Tengo roto el corazón Por una, por una mujer de hotel No sé hasta dónde viviré Oh, lo sé Siento que Me estoy volviendo loco De pensar en esas noches De amor interminable A veces Lloro Lloro en el río A la vez Lloro en el río Lloro en el río Lloro en el río Tengo herido el corazón Por una, por una mujer de hotel Lloro en el río Lloro en el río En las noches De amor interminable Lloro en el río A la vez Lloro en el río 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 Lloro en el río